Esta es la tercera cascada más alta de Colombia y queda ubicada en el departamento de Boyacá. Bienvenidos al Salto Candelas. Salto Candelas Salto Candelas Inicia un inclinado descenso hacia el pie de Montellanero. Fueron muchas las dudas que tuve para venir a este lugar, especialmente por falta de información, pero el paisaje de carretera me estaba afirmando que tomé la mejor decisión al venir. Un camino de algo más de 90 minutos me dejaba finalmente en la entrada del sendero. El valor del pasaje es de 25 mil pesos por trayecto. La frecuencia con la que pasa el bus es buena, aunque debo decir que a la de vuelta me confío un poco. Dejé pasar tres buses seguidos y después casi no pasa. En el punto donde está este mural acompañado de estas espectaculares montañas empieza nuestro trekking al Salto de Candelas. Y allá vamos. La entrada del Salto de Candelas se encuentra muy cerca de la población de Pajarito en Boyacá, que también se encuentra muy cerca al límite con el departamento de Casanare, en el inicio del pie de Montellanero. Es por eso que podemos sentir un brusco cambio en el clima, del tradicional frío boyacense a un calor intenso. Eso sí, basta con caminar unos metros para entrar en contacto directo con la naturaleza, los árboles y el canto de las aves. Así es, caminé no más de 100 metros y me empecé a sentir lejos de todo, rodeado totalmente de naturaleza y envuelto entre la banda sonora que me regala el sonido del río y el canto de los pájaros. Bueno, al parecer aquí inicia la verdadera aventura, pues se debe cruzar este rústico puente. Bueno, definitivamente este camino está lleno de sorpresas. Aquí un pequeño y verde lago con patos. Allí está el pato. Bueno, y aprovecho este punto para decirles que si vienen, utilicen bloqueador, pero en cantidades alarmantes, ya que el sol es picante. Además que se echen repelentes, ya que hasta el momento los zancudos se han estado tomando un banquete conmigo. Bueno, acá otro rústico puente, este sin barandales, como para aumentar el riesgo y la aventura. Y allí un portón que se debe cruzar. Entre naturaleza y puentes, algunos bastante riesgosos de cruzar, sigo por un camino veredal mayormente plano y acompañado por el sofocante calor. Este es un lugar escondido entre las boscosas montañas de la cordillera oriental. Por ello es que encontramos tan poca información al respecto, pero eso cambiará después de que publique este video. Es un camino que para los expertos parece lógico y en ciertas partes bien señalizado. Pero si eres de los que suele perderse en la montaña como yo, te recomiendo que utilices aplicaciones como Maps.me y Wikiloc. La tecnología nos guía por el camino correcto, porque te aseguro que no te encontrarás con nadie en el camino. Acabo de pasar un letrero donde dice que la entrada es a 10.000 pesos, pero abajo una señora me dijo que no están cobrando por la entrada, así que ya les cuento cómo me va con ese tema. Este lugar se conoce como la piedra del sapo, pues no sabría decirles exactamente por qué, pero si usas tu imaginación verás como el rostro de un sapo. Lo que sí es realidad es que cada vez más cerca siento el muy hermoso sonido del agua. Así que seguimos. Ya el sendero es totalmente natural, la abundante vegetación me protege del sol en su punto más álgido. Este es un sendero que suele tornarse algo complicado, así que debes venir con ropa liviana y adecuada para este tipo de clima. No olvides que vas a una cascada así que te puedes mojar, entonces si traes ropa de cambio mucho mejor. También debes venir liviana de equipaje. Yo traía toda mi maleta de viaje, pero afortunadamente alguien me hizo el favor de guardármela allá abajo. Y por último, no olvides que estás en medio de la naturaleza, así que lo que traigas te lo llevas contigo. Este es uno de esos avisos que lo llenan a uno de alegría. Primero me doy cuenta que no me perdí, y segundo sé que ya estoy de un ala. Este lugar se llama La Playa, es como un pequeño balneario para aquellos que quieren venir a refrescarse, después de un itinerante esfuerzo. Un pequeño balneario con las aguas del río Cusiana, ideal para los bañistas. Con el calor que hace, parece que el agua me atrajera a un baño, pero el tiempo es corto y debo seguir. Bueno, les cuento que el último tramo ha estado algo empinado, pero con la moral que ya voy a llegar. Después de ese aviso que decía que faltaban 200 metros para llegar, parece que he caminado un kilómetro. Es sin duda el tramo más difícil por el constante ascenso, pero de repente aparece ese chorro de agua, y puedo decir que coroné. Un gran espectáculo me hace ver que valió la pena el esfuerzo. El Salto Candelas está bañado por las aguas del río Cusiana, un río muy importante ya que baña gran parte del departamento de Casanare. Lo que ve en mis ojos es hermoso, una gran recompensa para un camino que ha sido fuerte en algunos tramos. Son muchas las caídas de agua que he conocido, compararlas sería un pecado, pero si hiciera un top, muy seguramente esta estaría entre las primeras. Puede llegar a ser confusa la información que hay sobre las cascadas más altas de Colombia, pero según lo que pude averiguar, esta es la tercera caída de agua más alta con 150 metros de altura, y solo es superada por el Salto de Bordones de Huila y el Salto de Tequendama en Cundinamarca. Ojo, la famosa cascada Las Chorreras no cuenta en este conteo, ya que es una caída de agua escalonada. Una gigante pared rocosa cubierta de musgo desde la cual caen pequeños chorros de agua, y obviamente la caída de agua principal que descarga su fuerza sobre las rocas, generando un efecto arcoiris. Son muchos los escenarios que la naturaleza nos regala para disfrutar, pero sin duda las caídas de agua presentan un espectáculo inigualable. Como todo lo bueno se acaba, ya estoy emprendiendo mi camino de vuelta. Tengo por ahí una playlist de cascadas que he conocido en Colombia para que vayas y le eches un vistazo. También estoy armando mi playlist de lugares que voy a conocer en mi viaje de cuatro días por Boyacá. Sin más que decir, y todavía con el hermoso ruido del agua retumbando en mis oídos, me despido y nos vemos en un próximo video.